Hola, muy buenas a todos, soy Neo y hoy os voy a enseñar cómo conseguir este juguete Colmena enfadada, uso Agitam Para conseguirla nos tenemos que dirigir aquí al vallo de Sombra Luna A las coordenadas 55-73 Si tenéis montura acuática podéis ir por el río que es más rápido Si no tenéis montura acuática, solo tenéis la terrestre Pues cruzáis el bosque este y vais hasta estas coordenadas 55-73 Una vez llegáis aquí, que está uno, está este bicho de misión y este estanque Tenemos que ir hacia aquí, al lado de la cascada esta Y como veis aquí pone Colmena de Luceros de Pantano Clicamos, se pulea todo Lo matamos Son nivel 90 y no tiene ninguna dificultad Y nada, como veis Aquí está la Colmena Clicamos La usamos Y nos pone el debuff, abejas, abejas, abejas Y nada, salen por aquí abejitas volando Y nuestro personaje se asusta Ah, gracias Pues simplemente esto Como veis no tenía ninguna dificultad Se puede conseguir a nivel 90 Mientras está haciendo las misiones de aquí Y no hace falta luego pues venir a 3D para conseguirlo Como veis los bichos son nivel 92 y mueren rapidito Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis suscribiros si no os queréis perder ningún vídeo Y nada Hasta la próxima Chao